Esperándote esta noche siento algo especial El latido de mi corazón a toda velocidad No te puedo olvidar, ni un momento has provocado la locura en mi Tan solo espero que tu vengas pronto, solo quiero estar junto a ti Un saludo, tanto gusto, encantado de volvente a ver A la noche, por delante, tu me miras y yo también Se acaba enseguida la conversación, la ropa buena y recitación Nada frena el deseo, solo hay pasión Si quieres duerme en otra ocasión Barca mi número, use el 666 Barca mi número, use el 666 Me has dicho algunas veces, si esto nos puede agotar Nicotina y unos fracos, es la vitamina ideal Y amor a todas horas y en cualquier lugar Puede ser muy original Hacia arriba y abajo, como quieras tú Siempre que el cuerpo te pida más Barca mi número, use el 666 Barca mi número, use el 666 Barca mi número, use el 633 Barca mi número, use el 766 Barca mi número, a todas horas y en cualquier lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!